el mejor avión caza por generación hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo conoceremos a cuál fue el mejor avión caza por generación desde los cazas a hélice hasta los modernos cazas de quinta generación y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 7 CASAS DE PRIMERA GENERACIÓN MESSER MITCH BF-109 El Messermich BF-119 fue un avión de caza alemán diseñado por Willy Messermich a principios de los años 1930 fue uno de los primeros cazas realmente modernos de la época incluyendo características tales como una construcción monocasco totalmente metálica, carlinga cerrada y tren de aterrizaje retráctil originalmente concebido como un interceptor posteriormente fueron desarrollados modelos para cumplir con múltiples tareas actuando como escolta de bombarderos, caza bombardero, caza diurno, nocturno y todo tiempo avión de ataque a tierra y como avión de reconocimiento el BF-109 fue el avión militar lo más extensamente producido de la segunda guerra mundial con 30.573 ejemplares construidos durante la guerra y el avión de caza más producido de la historia con un total de 33.984 unidades producidas hasta abril de 1945 el BF-109 además fue el caza alemán con más derribos en la segunda guerra mundial con 928 victorias en el aire 6. Primera generación de cazas a reacción MIG-15 El Mikoyan-Gurevich MIG-15 es un caza de reacción desarrollado en la Unión Soviética por Antony Mikoyan y Mikoyan Gurevich en 1947 fue uno de los primeros cazas de reacción con alas en flecha exitosos y consiguió gran fama sobre los cielos de Corea donde en las primeras etapas de la guerra de Corea superó a todos los cazas enemigos de alas recta durante los combates diurnos el MIG-15 también sirvió como punto de partida para el desarrollo del más avanzado MIG-17 que seguía siendo una amenaza efectiva para los cazas supersónicos estadounidenses sobre el Vietnam del Norte en los años 1960 el MIG-15 se considera que ha sido el avión de reacción más producido de la historia con más de 12.000 ejemplares fabricados la producción bajo licencia fuera de la Unión Soviética se dio en Checoslovaquia, China y Polonia tal vez elevó el total a más de 18.000 aviones el MIG-15 combatió en numerosos conflictos como la Guerra Civil China, la Guerra de Corea 1950-1953 Hungría, 1956 Medio Oriente, 1956-1967 Yemen, 1962-1967 las escaramuzas entre China y Taiwán 1954-1956, entre otros Segunda generación de cazas a reacción Dasaul Mirage 3 El Dasaul Mirage 3, en francés espejismo es un interceptor supersónico diseñado por la compañía francesa Dasaul Aviation para el ejército del aire francés e introducido al servicio activo en 1961 Amplemente utilizados en combate los Mirage 3 fueron decisivos en la campaña aérea de la Guerra de los Seis Días en 1967 cuando pilotados por oficiales de la Fuerza Aérea de Israel obtuvieron victorias aire-aire y la destrucción de la aviación árabe en tierra En diciembre de 1971 Pakistán con su Mirage 3 obtuvo 8 victorias en el aire y 2 en tierra contra la Fuerza Aérea India En 1982 los Mirage 3 fueron usados por la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de la Malvinas Se construyeron 1.422 unidades en distintas variantes como el Mirage V e incluso se construyeron sin licencia en Israel como los IAI Neser e IAI Kafir Tercera generación de casas a reacción MIG-21 El Mikoyan-Gurevich MIG-21 es un casi interceptor supersónico con capacidad ilimitada de ataque a tierra diseñado por la Oficina de Diseño de Mikoyan y Gurevich en la Unión Soviética Durante todo el periodo de su construcción fue objeto de más de 30 modificaciones y modernizaciones Las versiones iniciales son consideradas como aeronaves de segunda generación mientras que las finales son consideradas como de tercera generación Es considerado como uno de los casas más exitosos de la historia pues ha prestado servicio en las Fuerzas Aéreas en unos 50 países El MIG-21 posee varios récords de velocidad de aviación logrados en los años 1950 y 1960 Es el caso supersónico con mayor cantidad de ejemplares producidos en la historia El MIG-21 es además el caso soviético con más derribos y con hasta 18 pilotos considerados como haces del combate aéreo al derribar 5 o más aviones enemigos pilotando un MIG-21 3 4. Cazas a reacción F-15 Eagle El McDonnell Douglas F-15 Eagle es un caza táctico todo tiempo y motor diseñado por la compañía estadounidense McDonnell Douglas Está considerado entre los cazas modernos más exitosos con más de 100 victorias en combate aéreo cerrado El F-15 realizó su primer vuelo en julio de 1972 y entró en servicio en 1976 A pesar de ser concebido originalmente como un caza puro El diseño resultó ser lo suficientemente flexible para que posteriormente se desarrollara un delegado y plaza de ataque todo tiempo El F-15E Strike Eagle que entró en servicio en 1989 El F-15 ha sido el avión más letal contra los cazas rusos y soviéticos Israel derribó con sus F-15 a 13 cazas MIG-21 y dos cazas MIG-25 sirios durante los conflictos en la frontera con el Líbano entre 1979 y 1981 En la guerra del Líbano de 1982 los pilotos israelíes derribaron 40 cazas sirios 23 MIG-21 y 17 MIG-23 Durante la guerra del Golfo de 1991 los F-15C de la USAF derribaron 5 cazas MIG-29, 2 MIG-25, 8 MIG-21, 2 SU-25, 4 SU-22, 1 SU-7 y 6 Mirage F-1 Esto es solo una muestra del potencial en combate del F-15 2 Generación 4.5 de cazas a reacción Sukhoi SU-35 El Sukhoi SU-35 es un cazapolivalente monoplace bimotor pesado y de largo alcance altamente maniobrable desarrollado por la compañía rusa Sukhoi como un derivado del cazas de superioridad aérea Sukhoi 27 incorporando mejoras aerodinámicas que le proporcionan una mayor maniobrabilidad a única enormemente mejorada un mayor alcance y motores más potentes El SU-35 fue desarrollado aún más con el demostrador de tecnología SU-37 en el que se estudiaron capacidades de empuje vectorial y el SU-35BM Esta nueva versión que incorporó las toberas orientables en reproducción en serie en 2010 con el nombre de SU-35S para la Fuerza Aérea Rusa El SU-35 está equipado con la más moderna tecnología disponible en Rusia El núcleo del nuevo caza SU-35 para controlar el armamento es un nuevo sistema de radar plano PESA IRIVIS-E El nuevo radar tiene un alcance máximo de 400 kilómetros y puede detectar y rastrear hasta 30 blancos aéreos al mismo tiempo y atacar a 8 objetivos seleccionados por el piloto de forma simultánea El SU-35 está equipado con un nuevo motor turbofan de avanzada tecnología AL31FN-M1 El motor tiene instalada una tobera de escape de gases orientables que permite tener empuje vectorial lo cual le atribuye una alta maniobrabilidad La carga de munición máxima del SU-35 es de 8.000 kilogramos Su alcance máximo sin tanca de combustible externos es de 3.600 kilómetros y su velocidad máxima es de Mach 2,25 unos 2.400 kilómetros por hora Estas características convierten según muchos especialistas al SU-35 en el mejor caza del mundo ya que en Europa y Asia ningún país ha logrado desarrollar la tecnología de empuje vectorial 1 Quinta generación de cazas a reacción F-22 Raptor El F-22 Raptor es un avión de caza monoplace bimotor de quinta generación concebido en Estados Unidos durante los años 1990 que usa tecnología furtiva Entró en servicio con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 2010 siendo el primer caza de quinta generación en entrar en servicio Demostrando así que la tecnología estadounidense en cuestión de aviones de combate es la más avanzada del planeta Fue diseñado principalmente como caza de superioridad aérea pero dispone de capacidades adicionales que le permiten realizar misiones que incluyen ataque a tierra, guerra electrónica, despegue semi-vertical, inteligencia de señales, etc. Actualmente el F-22 Raptor es el mejor caza de combate del mundo emplea tecnología furtiva, empuje vectorial, aviónica de última generación y misiles aire-aire de gran alcance Y estos son a opinión personal Lo mejor es aviones caza por generación Ahora te toca comentar a ti ¿Cuáles son a opinión tuya? Lo mejor es caza por generación Espero tu respuesta en la caja de los comentarios Y no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de Tops Saludos y hasta la próxima